El 27 de febrero es padre de esta revolución. Algunas opiniones, recuerdo cuando estábamos en prisión o después, que yo respeto, pero no comparto, nunca he compartido la tesis de que el 4 de febrero comenzó esta revolución. No, realmente, para ser honestos y leales con la historia y la verdad, hay que decir que esta revolución bolivariana, la segunda de nuestra historia, porque la primera fue la que comandó Simón Bolívar hace 200 años casi, esta revolución que ahora sí llegó para triunfar y para construir la Venezuela socialista, comenzó un día como hoy en Estacaracas, hace 20 años. Bueno, yo estoy conforme, no satisfecho con las cosas que hemos hecho y cada día que tenemos que hacerlo mejor, pero ayer, antenoche, estuve hablando con el doctor Jorge Jordanes y lo he designado ministro de planificación nuevamente, planificación y desarrollo. Este es un buen compañero, un extraordinario venezolano, un hombre comprometido, estudioso, trabajador incansable. Y luego, fíjense que me dijo que ha escrito cuatro libros desde hace año y medio que salió del ministerio por distintas razones. El sector campesino, el sector campesino, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los niños, las escuelas, los hospitales. Bueno, tenemos que reimpulsarnos, pues. Yo lo digo de esta manera. Está comenzando el tercer ciclo de la revolución. Hace 20 años comenzó el primer ciclo, un día como hoy. Los 10 primeros años fueron los años de la tormenta, desde 1989 hasta 1999, aquel día que, o en el que, como Fidel Castro lo dijo, Chávez llegó allá, entre un mar de pueblo. Pasaron 10 años, del 89 al 99. Del 99 al 2009 pasaron 10 más, el segundo ciclo de la revolución. Y ahora, y sobre todo después de la victoria del 15 de febrero, ese es como el sello de nacimiento que da inicio al tercer ciclo, 2009-2019. Allá es que vamos estos próximos 10 años. Tienen que ser años de mayores avances, de mayores logros, de profundización y expansión de la revolución socialista, democrática y bolivariana. De darle al pueblo lo que es del pueblo. Plena vida, educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad social, seguridad en las calles, felicidad, 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 decía Bolívar, el padre Bolívar, el líder supremo de esta revolución. Darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Yo, en unión a ustedes, padres de la iglesia, hermanos y hermanas, líderes religiosos, ustedes hermanos, ustedes hermanas, elevo mis plegarias a Dios, al cielo, para que siga señalándonos el rumbo. A Cristo Redentor, para que siga resucitado entre nosotros. Porque Él anda resucitado entre nosotros, buscando hacer realidad su sueño. El reino de Cristo, el reino de la igualdad, de la felicidad. El reino del socialismo. Amén. Que así sea. Que viva el 27 de febrero. Que vivan los mártires de febrero. Que viva el pueblo rebelde. Aló, aló, aló. Gracias, padre. Vamos ahora a rendir homenaje a nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Fría. Atención, firm. Con vista al compañero Hugo Chávez Fría. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, todos, la ley, respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley, respetando la virtud y honor. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Con patria, con granismo, con muerte, venceremos. Bendición, padre. Ha concluido esta transmisión especial que hemos llevado por ustedes para el Sistema Nacional de Medios Públicos. El presidente Chávez ha dicho que es necesario reivindicar los hechos ocurridos a partir del 27 de febrero de 1989. Considera que intelectuales historiadores que pertenecen a la pequeña burguesía han intentado tergiversar esos sucesos y convertirlos en un supuesto evento de explosión irracional del pueblo. En tal sentido, ha catalogado el Caracazo como un hecho político, o como el hecho político de mayor trascendencia del siglo XX, a través del cual Venezuela despertó su conciencia combativa e histórica. También resaltó que se requiere saldar la deuda con las víctimas y familiares de ellas en la búsqueda de la justicia, de los responsables de todo aquello, y llamó a las instituciones gubernamentales a coordinar esfuerzos para lograr tal fin. También ha dicho que ha anunciado el nombramiento del ministro del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, quien será en los próximos días Jorge Giordani, por último ha destacado que fue la rebelión popular la que dio inicio a la revolución bolivariana, y con esta información nosotros despedimos el pase a los estudios de la noticia. Adelante. Hace 20 años el pueblo despertó. Recordemos los eventos que en 1989 determinaron un cambio histórico para nuestro país. Recordemos las víctimas.